En esta ocasión, San Juan de Calera, uno de los grandes líderes de Nicolau, Daniel Kiegel, Spock. Y en esta ocasión, te vas a presentar a ella sus creaciones, ya que estamos festejando nuestro 19 aniversario. Hoy, te traemos un cuento dedicado en especial para toda mi gente de San Juan de Calera, ¡Escucha! ¡Escucha! Y en esta ocasión, te vas a presentar a él, ¡Escucha! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!